ah, hicimos las paces, vea oye, como vamos pues hoy nos encontramos por acá en el sector de la tablaza el municipio de la estrella pero por toda la variante aquí donde están las bodegas junto a merca vamos a hacer una lomita muy sabrosa cortica, ideal como para entrenar en semana se llama la loma de San Isidro yo creo que ni siquiera llega a dos kilómetros es una lomita cortica muy muy entretenida hoy me trae esta belleza por acá, vea que eso ya no alía conmigo hoy me estoy rebajando, hoy estoy bajando mi rating bueno, parceros ahí les tengo esa belleza ahí arriba y para que vamos a subirla y se animen a venir por acá vamos a arrancar aquí la loma buenas tardes ¿cómo está? bien, bien bien, bien dale, cepito fino adelante no, no pues por este centro eso no lo había visto ¡guien! y se me lo hace ¿cómo están? ¿cuál? ¿cómo están? ¿qué? ¿está bueno? ¿qué piso? ¿está bien,��? ¿está bien la noche? ¡si! hay mucha vieja cara o sea, pegada y voz con un descansito acá en esa como a la derecha a la derecha y nos abre este otro tramo que sea bien bueno y ya pasamos más o menos 200 o 300 metros volvemos a hacer otro repechito sabroso y sigamos y sigue o kaha moto buenas como están bien o no que bueno vamos llegando a esa intersección la izquierda es la subida y seguimos aquí ya en este otro tramo que se para bueno es una loma más inclinada ya en el lady la delay diándole a ver si si va a trepar toca sentarse en la punta de la silla agacharse para arriba vamos a tomar las agüita san isidro y una subida durita así como cuando uno no tiene mucho tiempo o en semana viene la hacia ahí de carrerón calístico llega con las piernas caliente a la casa aquí ya sube la pitufina dándole muy buena pitufo llegamos al condominio campestre san isidro vamos a seguir trepándole trométricos ya está vista por acá y con los perros que nos siguen acompañando así que por allí me hicieron bajar una vez ah pues que es esa de loma ahora sí puso lo bueno la trochita la derecha ya no va a cavar la loma ya no va a caer mas 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 hasta aquí nos trajo el río parceros hemos llegado hasta aquí hasta el portón y aquí la verdad es una propiedad privada dice que hay perros feroces y por aquí ya hay muchos ya varios intentaron morder no hacen nada les recomiendo que pronto si vienen no pasar aquí del portón igual es un entrenamiento muy bueno sino que lo diga aquí en el ñato Freddy Pitufo y bueno ya a regresar para la casa una rutica cortica espero que les haya gustado parceros me Gracias por ver el video.